...en la guardia central del hospital, mensualmente, está facturando 430.000 pesos mensuales... ¿Puedes ponerlo de vuelta? Pero no lo toques, déjelo de corrido. No, no, más atrás, más atrás. Es otro, es otro, a ver, a ver. A ver. La situación es crítica, ya que estamos en plena epidemia de dengue, con mucha consulta por guardia, y se nos viene el invierno, ya estamos en otoño, que es sabido que para pediatría es temporada alta de consultas por los cuadros respiratorios que son tan frecuentes, y en muchos casos graves, aún más en menores de dos años de edad. El principal problema de la Guardia de la Lacia es el día domingo, en el que tres colegas dejaron de prestar servicio, ya que se encontraban en una condición de monotributo, o sea, como prestadora de servicio, teniendo que abonar el monotributo, la obra social, los aportes jubilatorios, todos los derechos que sí cuenta un trabajador en blanco, así como también cobraban un 30, 40% menos por el mismo trabajo, por el simple hecho de estar como prestadores de servicio, sin ningún contrato. A ver, discúlpeme, discúlpeme, a ver, dos o tres preguntas que me siento obligado como responsable de este espacio periodístico a hacerlo. ¿Esto usted está autorizado? Pues esto es algo confidencial lo que usted me está... ¿Esto está autorizado usted a publicarlo? ¿Sí? ¿Usted se da cuenta de la gravedad de lo que me está haciendo escuchar? La gravedad no es ni para el programa, ni para usted, ni para mí. Sí, nosotros no vamos a ser atendidos con una pediatra, eso está claro. Es una profesional de la medicina, un profesional de la medicina importante, que está contando algo que hace un mes nosotros destapamos aquí, y después apareció en los aires, no sé si me entiendes. Como un tornado de noticias. Vino como un tornado de noticias, después vino.